Se viene el remate de Primavera, la firma de Agustín Gómez. ¿Usted es el hacedor de este remate? Sí, sí. Ahora me han superado. Sí, está en los socios más. Pero bueno, nada, feliz. Porque la verdad que ese es un remate que... que en origen fue un remate que vino a reemplazar un remate que nosotros hacíamos en Bahía. Y en Bahía Blanca, el remate de Bahía Blanca, por supuesto, no se pudo hacer más por un tema de distancia. Entonces, hablamos con el viejo, con Beno, de hacer un remate también alentado por Lizardo. Lizardo Vidal, que fue también en el arranque, fue un tipo. Y bueno, y salió, la verdad que fue en el arranque, los primeros cinco años fueron bravos. Y bueno, ahora hay un remate que está bastante impuesto. Es una linda fecha. ¿Cuándo se va a hacer el remate? Este año, siempre lo hacemos en la última semana de septiembre. Este año toca, digamos, este año, digamos, siempre lo hacemos los jueves. Pero este año va a... se va a hacer el viernes 25 de septiembre. Por un tema de... con este problema de pandemia, se van a filmar toda la hacienda y se va a hacer streaming, que lo va a hacer Rosgán. Como Rosgán, la fecha de jueves era complicada, pasamos al viernes para que ellos pudieran organizarse. Entonces se hace viernes. Bueno, nos detrás de un cochitito del remate. ¿Cuántos van a salir? Si hay cabañas invitadas. Y otra cosa, nosotros hacíamos remate en Saladillo Primavera y remate en Olavarría, un remate chico. Y este año vamos a hacer los dos juntos. O sea, lo que se va a rematar este año va a ser 80 toros, 80 toros negros y colorados, nuestros, de la cabaña. Y 50 vacas también de la cabaña. Y a su vez, me parece que la novedad y lo más lindo para nosotros, a mí me parece que es buenísimo, es que nos van a acompañar gente amiga y, digamos, que usa, que tiene las mismas ideas genéticas que nosotros. Y van a haber 500 vientres a venta. Así que va a ser un remate importante desde el punto de vista de los vientres. Aparte, vientres de buena calidad. Pero se van a permitir, a ver, vamos a comprar, se van a permitir compradores, con un cupo de compradores, dentro, presenciales. Sí, 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 sí. Digamos, hasta ahora es igual que el de julio, presencial. La idea nuestra es poder hacerlo en pista, digamos, con la pantalla. Y ojalá. Y si tenemos buen wifi, por ahí hacerlo en pista. Es la idea que tenemos, esperando que el 25 de septiembre mejoren las condiciones, digamos. Pero bueno, si no, pero bueno. ¿Cómo esperamos de que va a ser en pista? La idea es esa y cuanto más gente venga mejor. Pero bueno, eso, digamos, no lo manejamos nosotros. Lo que no van a poder hacer, así mismo lo hagan en pista, en la recepción que te hacía antes con el azadero. No, eso no. Eso no, porque, digamos, no, no, no. Es imposible hacerlo. Imposible que nos permitan hacerlo. Así que, eh, se hará algo chico, digamos, para los presenciales. Y bueno, y bueno, se hará igual. Digamos, hasta ahora la tendencia es que va a ser igual. Nuestra idea es poder hacerlo en pista, igual, por streaming, en la hacienda filmada. Pero bueno, la idea nuestra de hipótesis de máxima es que la hacienda venga al remate, que pasen por pista, esa es la hipótesis de máxima, que la verdad que sería buenísimo para nosotros. Así que los esperamos a todos y bueno, les agradezco a ustedes también.